Estoy chivo compadre Cuando mi mujer me dice viejo voy para el salón Regresa por la noche luciendo el ritmo bajón Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Mi mujer sale de noche y regresa el otro día Pregunte dónde estaba, me dice Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar Pensando que mi mujer con otro hombre puede estar Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día de que acabe este telaco A mi querida mujer yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo Trabajando vivía yo, ella nunca trabajaba Le daba a todos los chavos y con otros los gastaba Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tiene chivo, me tiene chivo Cuando estoy en el trabajo no puedo ni trabajar Pensando que mi mujer con otro hombre puede estar Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Pero llegará el día de que acabe este telaco A mi querida mujer yo la mandé pa'l, yo la mandé pa'l trabajo A mi querida mujer yo la mandé pa'l trabajo Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Me tengo que poner chivo, te lo digo una vez más Me tengo que poner chivo, te lo digo una vez más Tú coge pásalo y viene esto de greña, coge pásalo y viene esto de peina Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo Sí, sí, mami yo te quiero, mami yo te adoro Duele a mi lucero, duele a mi tesoro Tu me tienes objetivo, pero te olvido Tu me tienes chivo, pero te olvido Me tienes chivo, me tienes chivo 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 Me tienes chivo Pero llegará el día de que acabes de relajo Llegará el día de que acabes de relajo A mi querida mujer, yo la mandé pa'l A mi querida mujer, yo la mandé pa'l trabajo Me tienes chivo, me tienes chivo Me tienes chivo, me tienes chivo Mami yo te quiero, mami yo te adoro Duele a mi lucero, duele a mi tesoro Tu me tienes chivo, pero te olvido Tu me tienes chivo, pero te olvido Me tienes chivo, me tienes chivo Me tienes chivo, me tienes chivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!